Mirá, nos tienen que comprar huevos. ¿Estás filmando? Sí. No, no estás filmando. No, no, mirá, no estás filmando. Mirá, dale, dale, dale. Tiene que aparecer el cosito. ¡Ah! ¡Ah, hola! Nos tienen que comprar huevitos. Dale, mostrános el lugar, mostrános el lugar. Yo ya soy experta, yo me vi todo por internet. ¡Hola, Oli! Si no, no puedo comprar. ¿Dónde estás? Voy al baño primero porque no puedo comprar. Ah, yo también. Yo no. Vamos a mostrarme. Estas no son cosas para comer. No, mostrán el candy. Esto es todo para el cuerpo. Tipo, ice cream para el cuerpo. No, pero no. ¿Vas a comprar candy o no? Sí, obvio. Todo el chocolate. Mirá, ositos de chocolate. Pretzels que son asquerosos.